Este es su Magazine en Familia y está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Nosotros somos conocidos más comúnmente como Dominicos, somos los Frayles Dominicos. Y realmente estoy muy complacido de poder saludarlos a cada uno en su hogar o en su lugar de trabajo, o también a través de Internet. Gracias al equipo humano y técnico que hace posible esta transmisión y gracias a ustedes por estar ahí. Hemos organizado estos capítulos en temporadas. Tradicionalmente en la televisión cada temporada tiene 13 capítulos. Y en este caso, nuestra sexta temporada va con el verbo desaprender. Un verbo que tal vez deberíamos conjugar con mayor frecuencia. Desaprender quiere decir desprenderse de aquellas cosas que se nos van pegando a lo largo del camino de la vida, pero que en realidad no nos sirven, más bien nos estorban e incluso probablemente nos están contaminando o envenenando. El caso típico son los vicios. Hay personas que se acostumbran a beber o se acostumbran a fumar de niños, de jóvenes. Luego les toca hacer un proceso de desaprendizaje para desprenderse de aquello que no les hace bien. Observa que la capacidad de desaprender es una capacidad que está en el ser humano. En el Evangelio, por ejemplo, se cuenta como hubo un muchacho que era el hijo menor de un hombre muy rico. Y ese muchacho un día decidió pedir su herencia y recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Se alejó de la casa del papá. Y después de que se fue, malgastó todo lo que tenía, viviendo disolutamente, viviendo en el despilfarro y viviendo en la irresponsabilidad. Pero cuando él empezó a recapacitar, tomó el camino opuesto. Dejó de alejarse y empezó a acercarse a la casa paterna. Recapacitar, convertirse, decimos a veces en lenguaje religioso. Caer en la cuenta, arrepentirse, tener la honestidad de pedir perdón y con ese firme propósito hacer camino hacia la casa del padre. Eso fue lo que hizo este muchacho, eso fue lo que hizo el hijo pródigo. La historia la encuentras completa en el capítulo número 15 del Evangelio según San Lucas. Pues, ¿qué quiero destacar yo de esa historia? Que es una historia de desaprendizaje. Observa que cuando él se estaba alejando de la casa paterna, En realidad lo que estaba haciendo era buscando nuevas experiencias, nuevas cosas para vivir, nuevas cosas para ver, nuevas cosas para sentir. Su piel estaba hambrienta de placer, sus ojos codiciaban la belleza en todas sus expresiones, Su paladar quería sentir sabores nuevos, este hombre estaba buscando cosas nuevas y las buscaba afuera. Pero cuando llegó al momento crítico, cuando, como decimos, tocó fondo, Ya no tenía cosas nuevas para experimentar, Dios le dio un regalo mejor, le dio ojos nuevos. Es decir, él pudo mirar su propia condición y pudo mirar lo que había hecho con su vida. Desde este recapacitar, desde este encuentro interior con su propio drama, con su propia miseria, Desde esa condición interior y desde esos ojos nuevos, ya se pudo poner en camino para volver a la casa del Padre. Es decir, mientras él se estaba alejando, estaba buscando cosas nuevas. Solo cuando tuvo ojos nuevos, empezó de nuevo a acercarse. Y te puedo asegurar una cosa, que cuando él regresó a la casa del papá, con esos ojos nuevos, Todo en esa casa tenía nuevo significado para él. No necesitamos tantas cosas nuevas, no necesitamos tantas experiencias nuevas, tantas sensaciones nuevas. Necesitamos ojos nuevos, una mente renovada y un corazón que sepa apreciar y agradecer. Así nos lo conceda Dios, de quien viene todo bien.